Regresa Shingeki no Kyojin con el arco final. La parte 2 de la temporada animada por Mappa nos enseña su segundo tráiler que nos muestra la llegada del ejército del mundo para enfrentar a Eren en la isla paraíso. Con el primer plano de Eren protegiendo el castillo tenemos una de las primeras claves que Hajime y Sayama nos ha retratado, haciendo un paralelo al inicio de la obra misma y también siendo lo que él había planeado originalmente en su borrador antes de que se convierta en una serie. En el borrador que acompañó el volumen 34 se muestra que Reiner es devorado poco antes que Eren pierda la cabeza y también se enfrente a los titanes terminando en la boca de uno. Para la serie original es Thomas Wagner, no Reiner, un miembro de la unidad de reclutas 104 quien es devorado, siendo otra diferencia que en el borrador no se encontraba, como Armin le hablaba del mundo exterior a Eren, como si en la serie original y siendo aquello que le motiva a salvarle y entrar a la boca del titán prometiendo que no morirá ahí y que algún día irá al mundo exterior. El arco de Trust y el episodio 76, juicio a estrenarse ya en nada enero 2022, comparten muchas similitudes. Por un lado tenemos la narrativa del joven Isayama y sus primeras ideas para lo que sería todo el manga de ataque a los titanes y el drama denso y oscuro que será el sello del final de toda la obra. No por nada está en el título de la temporada. Las referencias visuales con los castillos con cuadros de manga inspirados en obras como Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya, una potente pintura que retrataba la locura de su artista y que de hecho es parte del arte oficial de la primera temporada. En una carta de cierre, la del episodio 14, se coloca de esta manera. El episodio 14 también contiene un arte impresionante durante el juicio de Eren con una pintura que asemeja la acusación o el juicio tal cual. Revisan la manía del autor de volver a dibujar ciertas partes en específico, ya que él ha dicho que al principio su dibujo era malo, según sus propias palabras. El tráiler nos enseña el momento en el que Zeke grita, activando su habilidad y transformando a los celdianos que ingirieron el suero en titanes, entre los que se encuentran personajes importantes como Nile, Pixis, Rogue y Falco. Estos episodios nos llevan el concepto puro de la obra de los titanes enfrentándose a los humanos, con los que inició todo el conflicto. Y también el concepto de que los titanes no son simples bestias o monstruos, sino que son humanos transformados y que están dentro de una pesadilla. De ahí que sean personajes conocidos los que se transforman. Como es el caso del titán Santa Claus, el titán disembrino que se devora a Eren, que originalmente era uno de los revivadores de Eldia que acompañó a Grisha llegue. Una de las inspiraciones tempranas más importantes para Hajime Isayama al momento de crear a los titanes fue la Yoconda Caníbal, devoradora de hombres, que aparece en el manga Nube, Maestro del Infierno. Esta Yoconda dejaría sin dormir al pequeño y joven mangaka que se inspiraría en esta experiencia para crear a los titanes. También en el spin-off de Shingeki, que hoy en se nos enseña la Yoconda con una sonrisa igualita a la del titán de Dana Fritz. ¿Coincidencia? No lo creo. Estudio Mapa se quedó con una espinita clavada en la primera parte con el tema de la animación, y algo que han asegurado muchísimos rumores y con este tráiler es que esta parte 2 estará mejor animada, teniendo la calidad cinematográfica en varios momentos. Al menos así se promete el contacto con Ymir Fritz. En verdad, los detalles y la animación ya no tendrá ninguna discusión. Esperemos estén en lo cierto por parte de Estudio Mapa. A partir de este punto el video contendrá spoilers del manga. Así que ve con cuidado y voy a poner la intro. El tráiler inicia con la reaparición de Zeke, quien después de reventar la lanza relámpago buscando deshacerse de Levi, consiguiera un primer contacto con la fundadora Ymir Fritz. Llegando hasta el borde de la muerte y con la esperanza de algún día ejecutar el plan de la eutanasia de Eldia, que según sus palabras, salvaría al mundo del conflicto de más de dos mil años, revirtiendo la existencia del pueblo de Ymir. Zeke sería salvado por un titán puro que él mismo transformó, el cual llevó su cuerpo moribundo hasta adentro para ser reconstruido en su totalidad por la intervención de la fundadora de los titanes, la misma alma de la niña que cayó en el gran árbol y entró en contacto con el origen de todo lo vivo. Todo esto para regresar de la muerte a su último hijo. Este momento de cómo el poder de los titanes ha evitado la muerte de Zeke es algo importante, ya que ambos hermanos Jaeger son regresados a la vida por el mismo poder y llevar a cabo el retumbar de la tierra. Primero Zeke, quien debido a su sangre real proveniente de Deina, es reconstruido por Ymir Fritz. Esto también le hace sentar en contacto y comenzar a entender el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz, uno de sus ancestros, el requisito que impuso al momento de crear los muros hechos de colosales para que alguien como Eren no los utilice. Segundo, Eren. En el trailer se puede ver la tensión que gira en torno al contacto de Eren y Zeke para activar el retumbar y cómo Gaby fue la más cercana a evitarlo, volándole la cabeza a Eren de un disparo como lo había hecho con la vida de Sasha. Esto haría parecer a la lucigenia, la materia del titán fundador con la que Ymir Fritz sentó en contacto dos mil años atrás que reside dentro de Eren. Como contenedor del poder, esta forma es similar a una médula espinal humana. El que la lucigenia sea una médula espinal humana podría tener su explicación en el episodio 51. Reiner transfiere el poder al cuerpo de su titán, no a su cuerpo físico pero sí al cuerpo de su titán, por lo que evita que muera y también el poder de los titanes sea destruido junto con su cuerpo. Ambos hermanos llegan al extremo de morir, dando su vida y también haciendo aparecer a las figuras que estuvieron presentes en el origen de los titanes. Según el relato de Marley, esto lo atribuían a la figura del demonio de la tierra. Originalmente esto se enseñará en lo que describe serán episodios de calidad cinematográfica. El trailer muestra mucha de la subida de calidad que implementó Mappa para esta animación de la segunda parte. En específico para los episodios que abarcan del episodio 119, 120, 121 hasta el 122 tendrían esta calidad extra. El adelanto nos deja ver una memoria que corresponde al manga 120. Cuando Zeke y Eren finalmente entran en contacto y sus recuerdos y memorias se corrompen. Ya que desde ese momento visitarían el pasado de Grisha, el portador de titán de ataque que usó la habilidad escondida para ver las memorias de sus herederos. Como le revela a Frieda Reiss, haciéndole saber que sabía del voto de renuncia a la batalla. Un momento importante del trailer es cuando se enseña el instante en el que Eren le revela a Zeke que no seguirá el plan estúpido de la eutanasia de Eldia. De retirar la habilidad de reproducirse de los Eldianos, dejando a un lado la eutanasia por el retumbar de la tierra. Algo que influye en que ambos hermanos entran en conflicto. Un conflicto diferente. El hermano mayor Zeke, inspirado por su antecesor como titán bestia Tom Cusaber, a quien le había prometido encontrar alguien de confianza en quien depositar el fundador y él ser la llave. Describía que Eren era en realidad la llave para que él utilice el poder, siendo lo contrario a lo que su hermano pensaba que iba a ocurrir. Y también con haber asesinado a su sucesor, Cole Grise, quien se sacrificó por su hermano menor, Falco Grise. Para salvarlo, Zeke decide usar el poder que ha adquirido el titán fundador que reside dentro de Eren y el dominio que la sangre real aún impone encima de dicho poder. Uno que como se puede ver en el manga 120, provoca que la fundadora Ymir reconozca a Zeke como su amo, así como lo hizo con el primer rey de Eldia Fritz. Hasta ambas escenas son iguales y paralelas una de la otra. Recreando esa viñeta de Marley en donde Ymir recibía el poder de los titanes del supuesto demonio de la tierra, que no era nada más y nada menos que el primer rey Fritz, que utilizaría el poder de su esposa para atacar Marley y aplastarlos. El titán bestia finge estar inhabilitado con la finalidad de conocer las intenciones de Eren. Intentando ser esa figura paterna, usa las habilidades del titán fundador intentando mostrarle las memorias de Grise y cómo esto influyó en su forma de pensar y ver el mundo. Solo para descubrir que fue todo lo contrario. Es la sangre real la que impide que Zeke pueda pensar en qué hacer con el poder, más que dejarse derrotar. El momento en el que las cabezas de los hermanos Jaeger se tocan producto de cómo Zeke buscaba salvar a su hermano menor, es similar a lo que ocurre al final de la temporada 3, cuando después de conocer las memorias de Grise y conectar incluso con las del búho Eren Kruger, la información del origen de los titanes y la dimensión en la que está Ymir comienza a ser más perceptible para Eren, y esto explota cuando libera una memoria en la que observa a Grise enfrentarse a Frieda por el fundador, así como su hermano y él se debaten qué hacer con el mismo poder. La frase, porque nací en este mundo, la menciona Eren en el tráiler y su importancia es muy grande, ya que además de ser lo opuesto a cuando le cuenta la matanza de los reis a Zeke para engañarlo, es también la razón que le da para no aceptar la eutanasia de Eldia. Según sus palabras, pudo sentir cómo fue aplastar a los niños reis a través del titán de ataque, aunque lo importante es que Eren utilizaba esa memoria para convencer a su hermano mayor de trabajar juntos y que no nacer en este mundo era lo más conveniente para terminar el ciclo de odio que envolvía sus vidas. Ella justificaba que su hijo Eren no tenía por qué intentar impresionar a nadie, él era como era y simplemente por eso su vida ya era especial. A diferencia de Zeke, que nacía bajo el estandarte y la idea de ser el nuevo mesías y salvador del mundo, como su padre lo bautizó, poniéndole ese peso sobre los hombros, el cual los llevaría a delatarlos y mandarlos al paraíso como titanes puros. Finalmente, la diferencia entre ambos hermanos fue fundamental. Uno, movido por las memorias e impulsos invisibles desde la paternidad de Xaver, haciéndose pasar por Marleano, así como Grisha como en el diálogo común de los muros, como se enseña en el episodio de Espectador con la vida de Kate Shadis, el comandante antes de Erwin. Zeke y Eren llegarán a conclusiones diferentes acerca de su mismo padre y el papel que desempeñó como doctor, titán, padre, revolucionario y un simple niño intentando vengar a su hermana. Ya que aquella experiencia cuando niños es lo que marca una similitud entre la vida de Eren y Grisha, el como, este intentaba mostrarle a Faye un dirigible, pero terminó siendo asesinada por los perros de un oficial de Marley. Una de las inspiraciones más grandes para Hajime Siyama fue el personaje de Walter Kovacs, Rorschach, uno de los Watchmen, el cual serviría para inspirar el look de Levi, utilizando un pañuelo en el cuello. El pañuelo no es el único símbolo que se repite, Faye Jäger también tenía este pañuelo y curiosamente en el cómic de Alan Moore, Walter Kovacs asesina por primera vez al encontrar que un criminal ha asesinado a una niña dándose la de comer a los perros, desde ese punto se convertiría totalmente en Rorschach. Con la manera en la cual Eren salvó a Mikasa de los secuestradores, esto en la obra de los Gears se relaciona, cuando unos lobos son los que atacan a los secuestradores y jamás llegan a la cabaña de Mikasa. Por su parte, Zeke, sabiendo de la vida tortosa de que Saber hasta la muerte de su hijo y su esposa, vería en Grisha un antagonista en todo momento por su desempeño inicial como padre. Según Eren, esta visión pesimista acerca del futuro de los eldiagnos era porque estaban limitados en pensamiento gracias a su genética del linaje real de Carl Fritz, aquello que esclavizaba tanto a Zeke como Frieda a pensar similar a él de una forma u otra, por lo que la vida de Tom que Saber no sería coincidencia en la forma de juzgar a Grisha de Zeke. Eren Jaeger y Eren Kruger crecieron ante la pérdida de sus padres. El búho, asombrado por cómo Grisha intentaba darle algo de libertad a su hermana menor, como Eren, enfrentando a los secuestradores por Mikasa, lo escogía como su sucesor, dedicándole unas palabras y también recibiendo memorias importantes del futuro, título del manga 121 en el que los hermanos Jaeger exploran las memorias de su padre. En dicha memoria del futuro, Kruger pedía salvar a Armin y Mikasa, aunque no es lo que realmente conecta en diálogo, sino el que va de la siguiente manera, nosotros seguimos avanzando, incluso ante la muerte y después de ella nunca dejamos de avanzar. Esa idea de que el titán de ataque siempre avanza por la libertad, es decir, que sigue adelante sin detenerse a lamentarse por algo y cumplir su objetivo, es lo que lo caracteriza a lo largo de las épocas. Grisha es el receptor de la misma frase dicha por dos Eren diferentes. El primero, Kruger, en la frontera, cuando le encomienda el poder, y la segunda, en la cueva de los reis. Y cuando Eren, proveniente del futuro, le motiva a robarle el poder de Frieda, devorándole ante el asombro de Zeke, que pensaba que su padre había exterminado a esa familia por voluntad propia. En el tráiler, esta misma frase sale a relucir, y es en verdad, uno de los momentos más importantes de la trama, porque Grisha puede ver el retumbar de la tierra poco después, de hecho su expresión vista en el tráiler, es la de justo cuando acaba de devorar el fundador, y puede ver por un instante el mundo aplanado por los colosales, pidiéndole a Zeke que los detenga, que detenga a Eren antes que sea demasiado tarde. En el mismo tráiler, se puede ver cuando la fundadora de Ymir, Fritz, aparece por primera vez. Eren no solo romperá el voto de renuncia junto a los muros para liberar a los colosales, esto conlleva también liberar el alma de Ymir de cumplir órdenes y ser una esclava, y la de Eren era que ella decida, que termine con todo y se libere de esa dimensión como esclava. Al hacer esto, se liberan los colosales, algo que influye en que Ymir escuche a Eren antes que a Zeke, es Mikasa, la cual es la protagonista con una gran escena donde se enseña como Eren le tiene en sus memorias. Cuando Eren encontró a Titanes por primera vez, es debido a que intenta defender a Mikasa del titán de Deina. Ante los sentimientos y como Mikasa ha confesado su amor, según el final de esa llama para el manga, esto provoca que un fragmento de Ymir se conecte con la última descendiente del linaje Ackerman y del Shogun de Asumabito. El lado Ackerman es dominante en Mikasa por el despertar cuando niños. Mikasa está conectada siempre a la fuente del poder de los Titanes todo el tiempo, así como Levi. Por eso, no es casualidad que ambos, Mikasa y Levi, sean los responsables de terminar con el retumbar de la Tierra y con los hermanos Jäger. Finalmente, el trailer tiene una memoria de Mikasa bajo el árbol. Esta es la más importante de todas, ya que es el paralelo con el final. La obra finaliza cuando Mikasa deja la cabeza de Eren en el árbol y este se despide, tomando la forma de un ave, la cual marcará el último acto de la trama y el retumbar de la Tierra. Eren, en esta forma, observará cómo los colosales se enfrentan a las naves del mundo. De la misma manera, antes de fallecer, Eren le enseña una memoria a Mikasa en la que estaban en una cabaña viviendo solos, alejados del conflicto y amándose. Este universo alterno es similar a cuando inicia la obra, Para ti, dos mil años después. Y el título de la vida de Ymir es De ti, dos mil años antes. Esto termina por ser una conexión muy grande con los árboles, ya que hay un árbol que marca el inicio y otro que marca el final. El de Ymir y el de Eren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!